Mi nombre es Freddy Cruz Forero, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente laboro en el Liceo Moderno Los Andes Campestre. Comencé en el municipio de Nilo, Cundinamarca y actualmente me desempeño orientando las áreas de Matemática, Tecnología e Informática en esta institución. Mis expectativas frente al técnico en recursos humanos son mejorar en los conocimientos y experiencia en este ámbito particular de la vida profesional. Asimismo poder aprovechar lo aprendido en beneficio de la comunidad educativa.